Nos encontramos con el comisario Carlos Pereira para conocer acerca de este hallazgo, de este feto aquí en el barrio Cerro de la Cruz. Bueno, ¿puede contarnos al respecto? Sí, buenos días. Sí, informarles que en este momento está trabajando personal de la comisaría seccional 39 en forma conjunta con efectivo de la división criminalística. También está trabajando el personal de la división bomberos en lo que es el hallazgo prima fase de un feto humano. Según lo que nos referenciaba personal policial que se llega al lugar es que pasadas las 12 horas del día de hoy se recibió un llamado al centro de atención de emergencia donde se daba cuenta de que había sido encontrado en la vía pública dentro de una bolsa de nylon lo que sería un feto humano. Es por ello que se constituye el personal policial aquí a la esquina de las calles Estancia Vieja y Carlos Gardel del barrio Cerro de la Cruz. Situado en el noreste de nuestra ciudad capital y en este momento se está en pleno trabajo en el lugar de lecho. Ya sea la... estamos hablando de inspección ocular como así también relevamiento planimétrico, fotográfico todo el trabajo propio de la división criminalística ya se ha mantenido una comunicación con el juzgado, con la autoridad del juzgado del crimen número 3 que están al tanto de esta situación donde, digamos, como voy a habitar en este tipo de circunstancias una vez realizado el peritaje correspondiente se procederá al traslado con autorización judicial mediante en el móvil de bomberos a la morgue judicial donde será analizado como corresponde este efecto. ¿Por quién habría sido encontrado comisario y en qué lugar se encontraba? Bueno, es una llamada que ingresa al 911 de una persona estamos tratando de identificarla no obstante de ello, al ser un lugar situado en la vía pública obviamente que toda la gente que viva alrededor del lugar donde se produce el hallazgo va a ser citado como corresponde al respecto de evacuar algún tipo de testimonio que se diera lugar la investigación de este hallazgo. ¿Se tiene noción, sé que es muy temprano para hablar de esto pero de cuánto tiempo de gestación hablamos? Bueno, lo que podemos decir nosotros es que tiene menos de 20 centímetros de diámetro teniendo en cuenta el diámetro se puede establecer el tiempo de gestación seguramente en la autopsia correspondiente se va a determinar esta circunstancia en particular. También en la autopsia, comisario, se puede determinar si habría nacido con vida o ya estaba muerto una vez de la expulsión de este feto, ¿no? Por supuesto, lo que se va a determinar es esto también la expulsión, la forma de expulsión y todo lo que viene del análisis de un feto obviamente que a partir del hallazgo la comisaría seccional 39 que está ubicada acá en el corazón del barrio Van Perón es la que va a iniciar las actuaciones sumariales correspondientes siempre con la intervención y con la dirección del juzgado del crimen en turno. ¿Se encontró alguna parte más de placenta o algo más en las bolsas? Bueno, esto es muy reciente lo que está trabajando el personal policial respecto a lo que se tiene en vista es el feto en sí, la bolsa de nylon. Obviamente que a partir de allí y con el apoyo de otras dependencias que eventualmente puede ser el personal de la división Canes también se va a poder establecer otras cuestiones que son propias de la investigación y establecer también cómo es que llega al lugar donde es encontrado. A raíz de esta investigación también, comisario se va a dar a conocer si habría sido abandonado en la vía pública o sería de un domicilio de acá de la zona, ¿no? Claro, efectivamente es muy reciente, estamos recién en el lugar del hecho el trabajo es fundamental acá en el lugar del hecho para luego sí ilvanar todo lo que le venga en posterior el peritaje y así poder establecer una línea del tiempo hasta llegar a la línea de hallazgo previo del tiempo previo hasta llegar a lo que es el hallazgo en sí que a partir del cual la policía comienza a trabajar. Así a prima fase, comisario, ¿se puede hablar de un feto que sería un masculino, un femenino? No lo podemos determinar usted sabe que menos de 20 centímetros es muy pequeño pero eso sí se puede determinar lo van a establecer obviamente las autoridades forenses donde van a poder llevar un poco más de información a partir del hallazgo. Muchísimas gracias, comisario, muy amable. Muchas gracias. Bueno, esto lo decía el comisario Carlos Pereira jefe de Relaciones Policiales y bueno, todo es tarea investigativa donde este feto que ha sido aparentemente arrojado en la vía pública y ahí, bueno, nos podemos acercar un poco más nada más hasta este lugar y vemos que personal de bomberos, de criminalística como del comando están trabajando aquí en el lugar donde este feto habría sido arrojado en la vía pública. según lo que lo comentaba el comisario Pereira se va después con la experiencia establecer si este feto habría nacido con vida o ya lo habría expulsado la madre de esta criatura ya sin vida, ¿no? Así que bueno, este es el trabajo que se está realizando de la policía en este momento con el hallazgo de este feto en la vereda, en la vía pública. ¡Gracias! ¡Gracias!